¡Órale! ¡Se ve caro! ¿Se lo habrán comprado a León Manuel Bartlett Jr.? ¿Qué tal? Soy Ciro Di Costanzo y les cuento en corto. El actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, basó su campaña para llegar ahí en un solo concepto. El combate a la corrupción. Esto hasta ahora, que basa muchas decisiones en el combate a la corrupción. Incluso algunas tan importantes como la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México de cientos de millones de dólares, que fue cancelado, según sus palabras, por ser un nido de corrupción. No obstante, hasta ahora no hay ni un solo implicado. No hay culpables, no hay investigaciones, no hay nada. La cancelación del tan necesitado seguro popular por un titubeante insabi se hizo justificándose porque era combatiendo la corrupción. Sin embargo, hasta ahora tampoco hay investigaciones, no hay detenidos, no hay culpables, no hay ni siquiera señalados. Esta presente administración sigue pregunando una cruzada contra la corrupción cuando sostiene personajes tan oscuros como el actual director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, que compra casas como Pepitas y transfiere empresas a sus hijos y a su concubina, que no es concubina, después de 20 años. Inclusive personajes de la administración pasada, de Enrique Peña Nieto, quizás la más corrupta del milenio, en donde no se les toca ni con el pétalo de un comentario en la mañanera. A casi dos años no hay Sistema Nacional Anticorrupción, no hay magistrados anticorrupción, no hay fiscal anticorrupción. ¿Qué pasa? ¿Que esta administración es igual que las otras? ¿O incluso peor? Así son las cosas y así se las hemos contado en corto. Si les gustó este comentario, compártanlo, compártanlo. Si no les gustó, pues combátanlo, combátanlo. No se queden callados y no se corrompan, ¡cuéntamelo todo!